Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny Porción, no me conocen Y antes que todo los invito a que se suscriban, es completamente gratuito y así me brindan mucho, mucho, mucho apoyo También pueden compartir, comentar y bueno En el video de hoy vamos a estar realizando un maquillaje de ojos inspirados en la bandera mexicana ¿Por qué los perros se ponen de labios cuando me quiero grabar? Y primero que todo, quiero pedir que me lleven suave porque estoy intentando aquí hacer maravillas para poder hacer un maquillaje Yo espero que me quede bien, espero que los mexicanos se sientan identificados Tengo varios seguidores mexicanos, espero que se sientan representados desde acá Desde esta modesta y humilde cubana intentando hacer algo inspirado en su bandera Y bueno ya caballeros, si les gusta la idea, sigan viendo Bueno ya me hice el rostro y vamos a continuar con los ojos Déjenme ver la imagen de referencia Quiero inspirarme en esta foto que van a ver aquí Y bueno, vamos a ver cómo sale Empezamos con verde, voy a coger una brocha Esta, me invito a la gato Y ahora voy a hacer a mi manera, es recrearlo A lo mejor no me queda nada parecido O a lo mejor sí Pero bueno, yo voy a intentar ¡Ay, Dios! ¡Qué nerviosita! Me siento enruida en la cocina Es que, mi hermano está así Y ahora voy a coger una de difuminar Con un color un poquito más claro Y voy a difuminar hacia afuera No, 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 ahora viene un pollo y todo Como no tengo blanco O sea, tengo una paleta ahí que tiene blanco Pero ese blanco yo lo veo bastante flow Yo lo voy a intentar poner Y si no lo voy a poner un brillo arriba ¡Bú! Bastante flow, ¿no? Y permeable flow Creo que sí se nota que es la bandera Pero vamos a subirle un poquito más Vamos a darle brillo ahora Fíjense a lo que Dios quiera Bueno, el rojo Tiene brillo allá Y me gusta Ahora vamos a coger el verde Que yo tengo un brillito verde Pero no creo que se pegue Entonces voy a utilizar Una sombra Líquido verde Me parece que esto se va a poner cochinito ¡Ay, Dios mío! No sé qué hacer para pegar esas líneas Vamos a regalar Vamos a regalar ¡Suscríbete! 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 Me gustan, tengo calor, tengo calor, para abajo no sé que me voy a hacer, creo que me voy a hacer rojo nada más abajo si, o rojo y verde igual, vamos a ver, rojo afuera y verde y verde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, así terminó el maquillaje Inspirada en la bandera mexicana Así quedó mi inspiración Hacia la bandera de México Espero que los mexicanos se sientan identificados con esto Creo que me pasé un poquito de video Pero bueno Espero que les haya gustado Y si es así no olviden Suscribirse Recuerden que es completamente gratuito Y así me brindan mucho apoyo Pueden comentar Pueden compartir Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video Chao Hola, hola No sé, claro Hola, hola chicas y chicos Mi nombre Perro Hola, hola chicas y chicos Mi... Bienvenidos Bienvenidos ¿Qué desconcentra lo que me estoy haciendo? Hola, hola chicas y chicos Ay, qué desconcentrada estoy Ay, Toby también me abora ¡Tavi! ¡Tavi! Ay, se me va ¡Au!